El día de hoy, a partir de las seis, desde las seis de la mañana, iniciamos dos operativos, el primero de ellos de observación en el traslado y entrega de los paquetes electorales a los consejos municipales electorales. En Tamazula, el piloto travieso abrió un paquete, ahorita me comunico con el presidente del Instituto Estatal Electoral para que me explique por qué llegó abierto un paquete. Estaremos representados en 38 de 39 municipios, porque en el 39 ha sido imposible, otra vez volvería a las amenazas. 38 municipios tenemos representantes de Casiña, representantes generales, debidamente acreditados. Tenemos un ejército electoral en el cual confiamos, en el cual apostamos que vigilarán los días previos a la elección, el día de la elección, el cómputo y, por supuesto, lo que ocurra después del día de la elección. Hemos hecho un trabajo contundente, son aproximadamente 7 mil representantes de Casiña en todo el Estado, más un buen número de representantes generales. Estamos cubriendo esa representación.